Hymnotismo de un flagelo dulce tan dulce Cuero, piel y metal, carmín y chorón Cuando el cuerpo no espera lo que llama amor Cada lágrima de hambre, el más puro néctar Nada más dulce que el deseo en cadenas Cuando el cuerpo no espera lo que llama amor Nada más se pide y se vive Es un animal Canción animal No me sirven las palabras Que mires mejor Cuando el cuerpo no espera lo que llama amor Más se pide y se vive Es un animal No me sirven las palabras 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 Que mires mejor No me sirven las palabras No me sirven las palabras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.